...llegar a comprarlo. Hoy sabemos que hay un grupo de gente que está fuera del sistema. No puede comprar un dólar. No tiene 20.000 dólares, 30.000 dólares para comprar un loque, para hacer su casa. No tiene 40.000 pesos para pagar un metro cuadrado de conducción. Pero sí tiene salud, sí tiene fuerza para construir su casa. Hoy le pedimos encarecidamente que si el municipio toma la decisión, con el apoyo de los concejales, y toman esta decisión de poder vender esa tierra, que la gente pueda comprarla, pagar a un precio teniendo en cuenta las cuotas de las casas del PAC. Estamos hablando de casas ya terminadas y estamos hablando de terrenos que ni siquiera abuelas. Y quería hacer un poquito, ya terminando, no sé si me faltaba mucho, pero quería hacer referencia a una nota que hizo el intendente actual cuando nos mandó a secuestrar una pala. Porque hay cosas que no se pueden mover con la fuerza humana. Ese terreno lo tomaron como un basurero, estando enfrente de un barrio cuando dicen que era lo mejor para los ciudadanos, para la gente, para la gente del barrio. Ahí había un basurero. Nosotros no nos metimos a un zamparo, no nos metimos en ningún terreno privado. Eso no es privado, eso es municipal, es de toda la gente. Por eso nosotros no le estamos pidiendo que nos regalen nada, ni se acabe nada a nadie. Estamos pidiendo que lo puedan vender. Y según la ordenanza 5.665 que se firmó en el 2017, dice que los lotes municipales se pueden vender para hacer repadar y seguir comprando. Y voy a terminar con una problemática que es el de la casa. ¿Están hablando de casas de disparo? Cuando sabemos que parejas provincias soltaron mil casas. Y en Santa Rosa estamos hablando de más de 20.000 personas que se inscribieron. Sin contar las que no se inscribieron. Reiniciaron el sistema porque había gente que tenía 20 años y no recibieron una casa. Ahí hay gente que no puede esperar 20 años. Ahí hay gente que sí necesita una casa ahora. Sí necesita una solución. Hoy, no cuando termine su gestión. No como lo que hizo también el intendente de pasar este lote de tierra como propuesta para hacerlo hasta un año. ¿Para qué? Para seguir dilatando. Para que esto pase dos o tres años más. Hoy lo que les pedimos es que puedan leer esta ordenanza y llevar adelante para que esto se pueda solucionar rápido. Y dejarle esto en claro. No somos extraterrestres. No nos despedimos. Porque en el tiempo de las elecciones nos gustaron. Y me dijeron que le hiciera saber esto. No fue en mi caso. Pero ahí hay gente que en las elecciones las fueron a buscar. Para trabajar, para militar, para pegar carteras. Para usar sus medios de comunicación y sus amistades y familiares. Hoy ocuparon el lugar y ahí está la gente esperando. Todavía no con él. Palabras y promesas. Palabras y promesas. Les fue hablando orgulloso. Estamos lejos de ser orgullosos. Hoy estamos lejos. Y por último, señor presidente y consejales, cuando se habla de liderazgo, no es carácter, 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 no es carácter. No es carácter, no es carácter, no es carácter, no es carácter. Que se puedan dar una vuelta y ver cómo está la vida de la gente. No dilaten más esta situación. Ya lleva dos años. Por eso les pedimos su ayuda, su colaboración. Para que al menos se tomen el tiempo de poder leer lo que dice la ordenanza. Solamente eso. Yo les doy muchas gracias. Habría un montón de cosas más para eso, pero no es el caso. Yo les pido que se puedan dar una vuelta.